Voy a enseñar como hacer el vestido blanco del reto que esta en mi pagina, vamos a necesitar una cinta metrica, hilo, yo lo estoy haciendo con hilo grisa, unas tijeras, una aguja doble cero, yo casi todos mis trabajos los realizo con este tipo de agujas, entonces vamos a decirles como se van a medir, con la cinta metrica la agarran y se miden el contorno de sus pompas, así, así de lo más alto de sus pompas, le dejan un poquito más para que no les queden tan apretado, por decir hay así, esta medida la van a tener aquí, si se les hace muy ancha pues le quitan un poquito, ya es cuestión de cada quien, verdad, pero al momento de que ustedes vayan a dar el paso no les quede muy justo, entonces pues esa es la forma en la que yo trabaje mi vestido, a mi me salieron 160 cadenas, porque el hilo es muy grueso, cuando ya hayan tomado la medida de sus caderas, así van a hacer una cadeneta con esa medida, yo les voy a hacer una muestra, porque como ya le avance mucho al vestido, entonces pues no quiero regresar, y aparte pues yo creo que a ustedes les urge hacer su vestido, entonces les voy a hacer una muestrita así chiquita, pero de ahí ustedes van a hacer su vestidito, entonces esta es una muestra, ahí están las cadenas, obviamente que ustedes van a cerrar van a cerrar su cadena, yo no la voy a cerrar, pero les voy a decir como, así las cierran así, traten de que al momento de cerrarla les queden derechas las cadenas, que no les vayan a quedar torcidas, ahí está, hacen, cierran con punto deslizado, así, y de ahí ya levantan tres, tres, cuatro cadenas, bueno, yo le voy a desbaratar porque yo les voy a hacer solamente una muestra, entonces 1, 2, 3, 4, y en el mismo punto por donde salió la cadena, ahí mismo vamos a hacer una vareta, ok, entonces ahí está, ahora vamos a hacer una cadena, entonces dejamos una cadena, entonces aquí dejamos 1, 2, 3, y en la 4, ahí hacen su, su siguiente vareta, luego hacen una cadena, una vareta donde salió la otra vareta, donde nació, ahí hacen una vareta, esta es la vuelta número 1, hacen otra cadena y vuelven a dejar 1, 2, 3, y en la cuarta, ahí hacen su primera vareta, luego hacen una cadena, los puntos en B siempre van a llevar una cadena, entre vareta y vareta, siempre, así disminuyan el punto en B no cambia, bueno, sigamos, una cadena, quitamos 1, 2, 3, y en la cuarta, ahí hacemos nuestro, nuestra primer vareta, una cadena, y ahí donde nace esa vareta, hacemos otra, entonces, para no cansarlas, así se van a ir toda la vuelta, su primer vuelta, así les tiene que quedar su primer vuelta, este vestido está compuesto por una secuencia de dos, es esta primer vuelta y la segunda que va así, son, vamos a hacer otra vez, bueno, acuérdense que yo le estoy haciendo una muestra, pero la de ustedes, se tienen que pasar con punto deslizado al punto en B por el medio, entonces, vamos a hacer otra vez, 4 cadenas y una vareta, que es nuestro primer punto en B, ahora vamos a hacer 2 cadenas, y ahí donde pusieron la primer cadena, ahí van a hacer medio punto, otra vez 2 cadenas, y en el siguiente punto en B, hacemos una vareta, una cadena, y otra vareta, que es nuestro punto en B, así, así va, no, este punto, está súper fácil, y aparte, no se lleva tanto hilo, y avanza muy rápido, yo mi vestido blanco lo hice con un hilo muy delgadito, que se llama centella, para todas las que me están preguntando que cómo se llama el hilo, se llama centella, para que, si lo quieren comprar, aquí en Durango, así se llaman, me imagino que en todo México, no sé, en los otros países cómo se llame, pero igual pueden buscar un hilo delgadito, porque, no sé, a mí, no le hace que me tarde más, pero me encanta cómo quedan los trabajos con hilo, con un hilo delgadito, con un hilo finito, entonces, hermosas, así le van a hacer por toda la vuelta, así les tiene que quedar, así les tiene que quedar su segunda vuelta, y como les dije, esta es una secuencia de dos, esta es la vuelta número uno, y esta es la dos, y así les tiene que ir quedando, esta se ve medio floja porque, pues, no, no lleva, bueno, con la otra se acomoda, entonces, la vuelta que sigue es la vuelta número uno, otra vez vamos a hacer cuatro cadenas, y una vareta, una cadena, una vareta, otra cadena, una vareta, todos van así, en el punto en B, de aquí van a hacer la vuelta número dos, y así, sucesivamente, hasta llegar al largo deseado de su falda, ok, hermosas, así les tiene que quedar, hasta que el largo que ustedes quieran, este es el largo de mi falda, bueno, de la falda de mi vestido, el mío, yo lo voy a hacer un poco más corto que el que hice, ¿verdad?, el que esté en mi página, porque me quedó muy largo, y tomen en cuenta que el tejido crece poquito ya según las lavadas, entonces, el mío tiene 56 vueltas, tiene 56, no, perdón, tiene 52 vueltas, ¿verdad?, o 52 filas, como le quieran decir, cuando lleguen a las 52 filas, lo marcan, yo lo marqué con este hilito, ¿verdad?, porque aquí no existen los marcadores de tejido, o de puntos, como quieran decirle, entonces, de aquí, de donde lo, yo ya le avancé un poquito, porque no tenía quien me grabara, pero de ahí, van a hacer el mismo punto en B, pero sin la cadena, que va entre punto en B y punto en B, así, ya ven que lleva una cadena así, y luego hacían el punto en B, ¿verdad?, así, no, pues esta fila va sin cadena, hacemos una vareta, una cadena, otra vareta, que forme el punto en B, y para hacerla el otro punto en B, no lleva separación, va así, espero y me entiendan, entonces, vamos a pasarnos para acá, sin cadena, sin cadena, acuérdense que acá sí lleva una cadena, pero esto es para reducir, para, esta es de la cintura hacia la sisa, entonces, toda la vuelta la van a hacer así, entre, bueno, déjenles explico, es una vareta y aquí sí lleva cadena, aquí, esto sí lleva cadena, lo que no lleva cadena es esta separación, bueno, amigas, miren, para que sepan, se den una idea, ahí está, yo lo voy a hacer hasta ahí, esa arribita de la rodilla, ustedes, pues si lo quieren más colino, más largo, ya es de cada quien, pero quiero que entiendan este punto, aquí donde está la marca, es donde ya, le voy, voy reduciendo, sí, ahí está, entonces, con el punto en B, sin cadena, van a llegar hasta aquí, hasta la sisa, hasta ahí van a llegar, entonces, siguen, ay, ya se me perdió mi aguja, ah, no, aquí está, entonces, nos quedamos en esto, esta es la vuelta que les expliqué ahorita, es, el punto en B, es una vareta, una cadena, una vareta y acá no lleva cadena, sigue otra vareta, una cadena y otra vareta y así toda la vuelta, esta que sigue es igual que la anterior, nada más cambia esta, entonces, le vamos a hacer dos cadenas, medio punto, dos cadenas, una vareta, una cadena, una vareta, dos cadenas, medio punto, dos cadenas, una vareta, una cadena y una vareta, entonces, así se van a ir toda la vuelta, entonces, estas dos se las van a llevar así hasta que lleguen a la sisa, no hay cambio en la segunda vuelta, nada más en la primera, la segunda vuelta va igual, entonces, las veo cuando lleguen a la sisa de su vestido, bueno amigas, así queda el, el vestido, hasta la, esta parte, llega hasta la sisa, ok, entonces, a mí me salieron, yo soy talla mediana, me salieron 22 filas, entonces, ya, ya, esa es mi talla, no sé, hasta ustedes le van a salir más o le van a salir menos, entonces, esta parte de aquí, tienen que contar cada, motivo de estos, cada punto en B, tienen que contarlo, a mí me salieron 54, por lo tanto, voy a dividir, para ponerle las mangas, el frente y el trasero, yo le voy a poner, como me salieron 54, y no me gusta ponerle mucha manga, le voy a poner 20, 20 puntos en B, al frente, 20 atrás, y 7 en cada manga, separaron todo, les tiene que quedar, así, para que les quede así, les voy a decir como, la primera vuelta, la primera vuelta, bueno, vamos a, a meterla, la hebra, en un nudo mágico, entonces, quitamos esta marca, ahí está, y aquí, en esto de aquí, vamos a hacer el primer punto, en B, uno, así escondan la hebra, para que no, no se les vea así mucho, dos, tres, cuatro, una vareta, de dos sacadas, y luego, dos, dos cadenas, medio punto, dos cadenas, una vareta, una cadena, una vareta, y aquí, y así, hasta llegar, a esta parte, llegamos a donde, está la marca, con dos cadenas, medio punto, dos cadenas, y quitamos la marca, y aquí está, y hacemos, el último, medio punto, entonces, volteamos nuestro trabajo, le hacemos aquí, un punto deslizado, y con una cadena de tres, nos pasamos, al siguiente, al siguiente punto en B, así, entonces, una cadena, una vareta, y continuamos igual, acuérdense, que aquí, no lleva, no lleva una cadena, en esta parte, en esta, va, punto sobre punto, no, no va cadena, con separación, nada más, adentro del punto en B, va una cadena, llegamos al último, punto en B, y vamos a hacer lo mismo, no más que aquí, en vez de hacerle cadenas, vamos a hacerle una aganchada, a la aguja, y de tres sacadas, uno, dos, y tres, le damos la vuelta, a nuestro trabajo, y vamos a hacer, lo mismo, vamos a agarrar, tres cadenas, y nos vamos a ir, al siguiente, punto en B, vamos a dejar, no, perdón, 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 vamos a hacer lo mismo, me equivoqué, vamos a hacer, un medio punto aquí, y luego, tres cadenas, una, dos, tres, y nos pasamos, al siguiente punto, en B, con una vareta, una cadena, una vareta, ahora, dos cadenas, medio punto, dos cadenas, y el siguiente punto, en B, ya vamos llegando, a la orilla, de esta vuelta, vamos a hacer, el último punto, en B, y luego, agarramos la hebra, y aquí, en esta parte, en el último, en este punto, en B que tenemos, vamos a hacer, una vareta, de tres sacadas, ahí está, vamos a voltear, nuestro trabajo, y vamos a hacer, lo mismo, una, dos, tres, esta es la última, disminución, que hacemos, vamos a hacer, medio punto, aquí, y vamos a hacer, una cadena, de tres, una, dos, tres, y nos pasamos, al siguiente punto, en B, hacemos, una vareta, una cadena, una vareta, y hacemos, el otro punto, en B, y así, hasta que, lleguen, a la orilla, aquí, en el, último, punto en B, vamos a hacer, una, vareta, de tres sacadas, uno, dos, tres, para mí, esta es, ya la última, disminución, son, cuatro hileras, con disminución, de ahí, le damos la vuelta, al trabajo, y vamos a, pasarnos, al siguiente punto, en B, con un, medio punto, ahora, vamos a hacer, dos, tres, cuatro cadenas, una vareta, que es nuestro, primer punto, punto en B, y luego, dos cadenas, es una secuencia, es la, la vuelta, número uno, y la dos, la de abajo, es la uno, y esta es la dos, entonces, así nos vamos a ir, hasta que, tengamos, el largo deseado, del, del, del cuello, hacia arriba, de, bueno, del busto, hacia arriba, hasta que tengan, el largo deseado, ya llegamos, al final, de esta hilera, de la primera hilera, sin disminuir, entonces, vamos a hacer, las dos cadenas, el medio punto, y luego aquí, este, este es el último, medio punto, digo, el último, punto en B, así está, entonces, de ahí ustedes, van a ir repitiendo, la vuelta uno, y la vuelta dos, hasta el largo, que ustedes quieran darle, a su, a su vestido, de la parte del cuello, yo al mío, le di, le di, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, le di ocho, vueltas más, así quedó, la última vuelta, de nuestro vestido, de la parte del cuello, le puse, cuatro varetas, en el último punto en B, cuatro varetas, e hice tres, tres filas, y las pegué, de la última vareta, de la última, del último punto en B, aquí, igual acá, son tres filas, miren, chequenme, ahí en el punto en B, van cuatro varetas, una fila, dos filas, tres filas, y la pegué, del primer punto en B, aquí, esta parte es, para que les quede, un poquito amplio, para que les entre la cabeza, porque luego, se van a andar ahorcando, verdad, en esta parte de aquí, yo le voy a poner, una, una fila, una vuelta de varetas, a cada lado, una vuelta de varetas, y ya ustedes le dan el fin que quiera, yo le voy a poner abanicos, igual aquí, aquí le voy a poner abanicos, para que, tenga un final bonito, la otra parte, que nos falta, para hacer el holán, para hacer el holán, hola, van a hacer una cadena, larga, así, de la medida, de sus, de sus hombros, con todas sus manos, incluidas, así, para la parte de, de el holán, hacen la cadena, guanguita, no la pongan tan apretada, porque luego, iban a andar batallando, entonces, la van a cerrar, cuidando, de que cuando la cierren, la cierren, por el lado derecho, este es el derecho, de la cadena, este, es el revés, entonces, el lado derecho, está planito, miren, fíjense, como está planito, entonces, no tienen que hacerle, así, 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 no, tan solo, con buscar aquí, el lado derecho, hacen su medio punto, perdón, su punto deslizado, así, y ya cerraron la, cerraron la cadena, bueno amigas, vamos a hacer, la parte de la manga, vamos a hacerle, un final bonito, para que, cierre un poco, y para, pues si, algo que se vea bonito, entonces, vamos a hacer el nudo mágico, así, introducimos la aguja, agarramos hebra, una, dos, y estiramos, ahí está el nudo mágico, entonces, vamos a, a localizar, la mitad de la manga, que es ahí, vamos a hacer, una vareta, fíjense donde, aquí, entre, entre punto en B, y punto en B, vamos a meter, la aguja, con un punto deslizado, ahora, tienen que ir escondiendo la hebra, entonces, vamos a hacer, una, dos, varetas, y así, vamos a empezar, haciendo varetas, cada punto en B, lleva dos varetas, y aquí, entre, entre punto en B, y punto en B, lleva, una vareta, así, así, le van a hacer, una vareta, de dos sacadas, y vayan escondiendo, la hebra, para que no, no se les vea, feo su trabajo, ya vamos a llegar, donde, donde están, las disminuciones, para decirles, como le hagan, para que no se les note, así, muy, mucho su trabajo, es casi, lo mismo, aquí, va una disminución, vamos a hacer, dos varetas, ahí, aquí, en esta parte, que está, que son las tres cadenas, vamos a hacer, tres varetas, una, dos, y tres, de ahí, nos pasamos, a la siguiente cadena, aquí, nos vamos a pasar, y vamos a hacer, una vareta, siguen otras, tres cadenas, igual, otras, tres varetas, a la siguiente, ahí, le vamos a hacer, dos, porque es un punto en B, aquí, siguen, tres cadenas, vamos a hacer, tres varetas, para que no se les vaya, a froncir, su trabajo, así, feo, tienen que ser, tres varetas, porque son, tres cadenas, aquí, le vamos a hacer, una vareta, aquí, tres, varetas, ahí, esta muchacha, que está sentada, arriba del hilo, la lupita, la que me está grabando, mi, mi, mi camarógrafa, saludos, para mi lupita, que siempre está ahí, apoyándome, con mis grabaciones, ahí están, tres varetas, entonces, ya, de ahí, ya no hay, ya no hay, ya no hay disminuciones, ya ahí, vamos a hacer lo mismo, ya le vamos a hacer, dos varetas, y luego, aquí, dos varetas, igual aquí, dos varetas, son los puntos en B, igual, dos varetas, y así se van a ir, hasta arriba, si, van puras, de a dos varetas, bueno, las espero, ya cuando termine, cuando termine, esta, esta vuelta, la vuelta, de varetas, así les tiene que quedar, ahora vamos a hacer, una cadena, y un medio punto, y vamos a hacerle, cuentan, a partir de aquí, una, dos, tres, y en la cuatro, ahí, hacen una vareta, dos varetas, igual de dos sacadas, tres varetas, cuatro varetas, y cinco varetas, y cinco varetas, vamos a contar, una, dos, tres, y en la cuarta, ahí, ahí van a meter su, les tiene que quedar, algo así, entonces, vamos a hacer ahora, vamos, igual, más o menos, ahí, calculen la distancia, a ustedes, porque se me hace, para que no les quede, tan fruncido, es una, dos, tres, en la tres, para que no quede, tan, tan, hacen una vareta, hace sus, sus cinco varetas, igual, así le tienen que hacer, por toda la vuelta, hasta que terminen, son cinco varetas, y así, ahí ustedes, calculen, más o menos, la distancia, para que no quede, tan fruncido, el trabajo, yo eso, de estar a cuenta y cuenta, no creen, que me agrada mucho, yo más o menos, lo hago, según la distancia, que vea, otra cosa, muy importante, les tiene que, traten, de que les quede, igual, las mismas, de este, los mismos, abanicos, que van a, que es en una manga, tienen que quedar, en la otra, para que no les quede, una manga, más chica, que la otra, o más grande, entonces, ya llegamos, al final, de la manga, entonces, ya vamos a terminar, hacemos una cadena, estiramos, estiramos, cortamos, estiramos, y ahora, pues, a esconder la hebra, muy bien escondidita, para que no, no, y, y amacizarla bien, para que no se les vaya a desbaratar, su trabajo, yo siempre le doy, muchas, 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 muchas aseguradas, porque no voy a hacerla de mala, luego, yo mis prendas, por lo, yo siempre las lavo a mano, siempre, porque, esas lavadoras modernas, de hoy en día, ven una hebrita, y hasta que, se va toda, y como estos son trabajos, de tejido, que por muy asegurados, que estén, una lavadora, con exprimidora, de volada, desbarata, entonces, ahí está, ya, ya tiene muchas, le cortamos, y así les tiene que quedar, su, su manga, ahí está, los mismos abanicos, que tiene este lado, tiene que tener el otro, y aquí en el cuello, vamos a hacer igual, pero en el cuello, no van abanicos, de varetas, ahí son abanicos, de, vamos a empezar, por la parte de atrás, ahí está, ay no, ya se me perdió el hilo, ya se me perdió todo, ahí va, bueno, yo le puse una marquita, a mi vestido, para saber, cuál es la parte de atrás, y esta es, entonces, hay que tratar de ponerle, una etiquetita, o algo, unas, unas vueltas de, de varetas, para saber cuál es su, su parte trasera, entonces, vamos a hacer otra vez, el nudo mágico, ahí está, entonces, ahora, de aquí, de en medio, vamos a hacer, los abanicos, de, de, de media vareta, entonces, vamos a hacer una cadena, y un medio punto, ¿sí? y ahora, ahí en el punto en B, vamos a hacer, una media vareta, dos, tres, tres, cuatro, y cinco, aquí, le vamos a hacer, ahí está, medias vareta, ahora, nos vamos a pasar, al punto en B, que sigue, y, medio punto, vamos a hacer, otro medio punto, y vamos a hacer, otra, otros, seis, medias varetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, y, seis, vamos a hacer, medio punto, en el siguiente punto en B, ahí está, y otro medio punto, y hacemos, otra vez, lo mismo, seis, medias varetas, así, hasta que lleguen al final, bueno, pues, ya llegamos al, al final de, de nuestra vuelta, vamos a hacer, un punto deslizado, una cadena, y, vamos a asegurar, nuestro trabajo, y, este mismo punto, tienen que hacer, en la parte de abajo, pueden hacer, este punto, o el otro, el que está en la manga, el que les, se les haga más bonito, pero, yo digo, que para que se vea, así exquisito, con media vareta, está bien, ya es, cuestión de ustedes, que si quieren ponerle, otro fin, adelante, cada quien, es, es, es gusto de cada quien, les digo una cosa, amigas, este, es, una petición, este tutorial, no es, no es de mi inversión, yo, yo no lo, yo solamente, estoy siguiendo, la petición, de una de mis alumnas, de varias, que quieren hacer, este vestido, por eso, les estoy ayudando, a hacerlo, pero no es, no es de mi autoría, porque luego, ay, no me van a, a sacar, una millonada, jajaja, ahí está, así les tiene que quedar, esa parte, la parte de abajo, pues, esta, ya les dije, ustedes, le pueden hacer, una vareta, o media vareta, como ustedes quieran, ya es, su elección, ahora, les voy a decir, cómo hacer, el, cómo hacer la parte, del volar, este, ahí está, les voy a decir, cómo pegarlo, ya la distancia, ustedes calculen, la distancia, de donde lo quieren poner, pero yo, bueno, les voy a hacer, una muestra chiquita, porque, ya hice el volante, y no tenía quien me grabara, mi hija no estaba aquí, entonces, les voy a hacer, en esta muestra chiquita, entonces, nos quedamos, en esta parte, ahora aquí, vamos a hacerle, es, son, tres varetas, bueno, tres cadenas, primero que nada, y luego, dos varetas, así, hacemos, tres cadenas, y en el siguiente, en las siguientes, tres cadenas, hacemos, medio punto, otras, tres cadenas, ahí mismo, medio punto, hacemos, tres cadenas, tres varetas, y otra vez, tres cadenas, y aquí, en este de aquí, medio punto, es como una piñita, una mini piñita, tres cadenas, y ahí mismo, medio punto, tres cadenas, y tres varetas, así, toda, toda la vuelta, después de ahí, yo voy a voltear mi trabajo, porque es una muestra solamente, pero ustedes, es, a la vuelta y vuelta, es un punto cerrado, de ahí sigue, tres cadenas, y aquí, doble vareta, van a hacer, es un aumento, en varetas, y acá son, una vareta, y en el que sigue, dos varetas, así, y luego hacemos, tres cadenas, medio punto, en las cadenas, que siguen, así, miren, así va la media piña, y luego, una, dos, tres, y otra vez, lo mismo, el aumento, de varetas, aquí, y así, hasta que termine, la vuelta, lo mismo, así les tiene que quedar, la vuelta, ok, entonces ahora, lo siguiente, es, una vareta, uno, dos, tres, dos, ahí está, tres varetas, cinco cadenas, aquí mismo, donde, donde, pusieron la última vareta, va, otra vareta, así, 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 sigue, se pasan, se pasan, a la otra vareta, sin dejar espacio, ni nada, y hacen lo mismo, ahí está, otra vez, tres varetas, y luego, cinco cadenas, cuatro, cinco, y ahí mismo, donde pusieron la última vareta, otra vez, hacen otra vareta, y así, que quedar, ahora vamos a hacer, con punto deslizado, llegamos, hasta, las cinco cadenas, hacemos, hacemos una, dos, tres, cuatro varetas, y luego, una vareta, tienen que hacer, seis varetas, separadas, por una cadena, ahí está, a ver, tres, ya son seis, ahora, vamos a hacer, dos cadenas, y hacemos, medio punto, aquí, donde se terminan, las tres primeras varetas, medio punto, y otra vez, lo mismo, dos varetas, y aquí, vamos a hacer, seis varetas, separadas, por un punto, así, hasta terminar, la vuelta, bueno, amigas, así, les tiene que quedar, su, su volante, es la primera parte, son dos partes, yo nada más, les voy a explicar, una, porque, para no ser, tan largo el video, entonces, sigue, hacer, tres cadenas, yo, aquí, lleva, tres, tres varetas, pero yo, le voy a hacer, dos, porque el hilo, está muy grueso, y luego, se va a ver, así, como que, muy tosco, le voy a hacer, nada más, dos, así, entonces, le van a hacer, dos cadenas, y luego, dos varetas, dos varetas, sin sacar, así, ya la sacan, en la segunda vareta, o en la tercera, según las que le hayan hecho, otra vez, dos cadenas, y dos varetas, sin sacar, y, la tercera vareta, Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una vareta, una, tres, cinco cadenas, es para empezar el trabajo, son cinco, tres de la vareta y dos de la separación. Y se van a pasar al siguiente espacio, así, otras dos varetas y en el siguiente espacio otra vareta, dos cadenas y una vareta. Les tienen que quedar cuatro, cuatro varetas en cada, en cada abaniquito. Entonces ya de ahí hacen otras dos cadenas y se pasan al siguiente abaniquito, otras dos y así se la van a llevar hasta terminar la vuelta. Bueno amigas, ahora aquí vamos a hacer puras varetas. Aquí en el espacio son dos varetas y en la vareta otra vareta, en el espacio dos varetas. Así toda la vuelta es lo mismo. Toda la vuelta van a hacer lo mismo, en el espacio dos varetas y sobre la vareta otra vareta. Espero que me entiendan lo que les estoy explicando. Bueno amigas, no es necesario que haga toda la muestra completa. Esta parte es esta, de aquí sigue esta parte que son tres cadenas, dos medios puntos y tres cadenas. Y luego sigue esta, y luego esta. O sea, todo esto se va repitiendo y al final van a llegar hasta aquí, donde están las seis varetas separadas por una cadena. Es una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, hasta hacer seis. Hasta ahí dejan ya su volante. Si, si me están entendiendo, hagan de cuenta que ahí, así. Van a regresar un poquito el video y van a seguir los mismos pasos desde aquí, desde que empezaron con las varetas, hasta que llegaron a las seis varetas separadas por un punto cada vareta. Y ahí está su volante. Bueno amigas, es hora de pegar el volante. Vamos a hacer esto. Son siete, siete vueltas hacia abajo. Cuenten siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí en el siete marquen. Ahí está la marca. Ahí está la otra marca para que no se vayan a perder al poner el volante. Porque ya ven que, como que luego si se pierde uno, pega uno al volante y va, se le escapa una hilerita. Entonces, así le hacen. Para que les quede exactamente en la mitad, cuenten cuántos puntos en B tienen. Aquí en mi caso son dieciséis. En la pura mitad donde dice ocho, ahí marquen. El volante, aquí está, lo van a doblar así, que les quede exactamente a la mitad, ¿sí? Le marcan los dos lados, lo desdoblan y ahí está, ya. Luego, lo van a acomodar. Lo van a acomodar con alfileres, igual, para que no se les vaya a mover. Así. Meten esta partecita. Por aquí. La meten por aquí. Así. Ahí está. Y que les quede exactamente a la mitad. Ahí están las marcas. Ahí le ponen su alfiler, su primer alfiler. Unos alfileres que me hizo mi hija Lupita, que ella siempre está al pendiente de lo que Creaciones Maya necesita. Ahí está. Vamos alfilerando. Ahí arriba del punto en B, ahí le ponen sus alfileres. Para que no se les mueva el tejido, o para que no se les pierda, o qué sé yo. Ahí está. Ya está listo para coserse. Entendido. Y anotado. Así van a hacer el otro lado. Cortar su hebra con el hilo del mismo color y del mismo grosor de su vestido. Bueno, para que me entiendan, con el mismo hilo con el que hicieron su vestido. Doble. En una aguja que le quepa el hilo. Miren, a mí es así. Entonces, pues ya. Vamos a coser. Vamos a ir cosiendo. Lo más cerquitas que puedan las puntadas. Para que no se les vaya, qué sé yo, a deshilar o aflojar. Yo lo estaba tejiendo con la misma aguja, pero iba quedando un bordo muy feo allí. No, dije no. Vamos a coser. Y déjenme decirles que yo no soy amante de coser, ¿verdad? No, no, no me apasiona tanto coser, pero, pues, esto va junto con pegado. Tenemos que coser nuestras prendas. Tenemos que hacerle el forro a nuestras prendas. Ahí el forro, pues, se buscan una buena costurera que se los haga. O lo pueden hacer ustedes. Ponen su vestido arriba de la tela. Y ya. Ya de ahí lo sacan. La tela se llama, bueno, aquí en Durango, donde yo vivo, se llama Magali. No sé. Porque tengo muchas alumnas de diferentes partes del mundo. Que son de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Panamá, de España. ¿De dónde más? ¿De dónde más? De Perú. De todos lados. Gracias a Dios. Entonces, yo ya tengo hecho mi vestido. Pero este vestido se los estoy haciendo, este, porque, pues, quieren que les ayude a hacerlo, ¿verdad? Y aparte está bien precioso este vestido. Me lo puse para la, una peregrinación de aquí de mi tierra. Que es el 22 de julio, el día de nuestro, de nuestro Señor de Santo Entierro. Y entonces me lo puse y, ay, todo el mundo me chulearon mi vestido. Que quién me lo había hecho. Y que, que bonito, y que el sombrero, y que, que, que bien combinado. Y así, cosas así. Entonces, no se van a arrepentir si lo hacen, ¿eh? Les aseguro que el resultado es bastante hermoso. Yo lo hice en verde porque, pues, ya no hallaba de qué color hacer. Pues, ya, ya tengo prendas de todos los colores. Y dije, lo voy a hacer verde porque a una amiga mía le gusta el color verde. A dos. Pues, les encanta el color verde. Y como yo estuve trabajando con ellas, pues, me contagiaron su amor por el verde. Por eso lo estoy haciendo verde. Entonces, así, así lo van a ir cosiendo. Vayanle apretando para que no les quede flojo. Si quieren coserlo a máquina, pues, es según como ustedes se sientan. Yo lo coso a mano porque, no, no sé, como que, es mejor para mí coserlo a mano. Un poquito más tardado, pero vale la pena. Vale la pena hacer este tipo de trabajos y vale la pena coserlos a mano. Vale. Vale. Vale.